Me suena extraño lo que dices sin pensar Cambia tu triste día, triva Me consta que en ti ya no puedo confiar Eres un zombi muerto en vida Y ahora caes, caes y caes Ante tu propio reflejo, caes Sin remedio, caes y caes Simulando no saber ni el cómo ni el porqué de lo que hay Ay, 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 por no querer ver la salida Ay, 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 dolorosa es la caída Me duele un poco presenciar donde ahora estás Pasarme a mí también podría Y ahora caes, caes y caes Y caes ante tu propio reflejo, caes sin remedio Caes y caes Simulando no saber Ni el cómo ni el porqué Tan incisivo como el dolor Es la insistencia de esa voz Que no susurra al oído No hay nada perdido si escuchas Tan vulnerable como esa flor En la que tan bien me veo yo Es el lugar que contigo a pesar del olvido me ilustra Si me extravío ante tanta confusión Has de saber que toda culpa ha sido mía Volar tan alto como permite el sol Es poner precio a cualquier tipo de osadía Ay, 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 por no querer ver la salida Olorosa es la caída